en el segundo bloque de primera y ya tenemos a nuestro siguiente invitado que ya es parte de nosotros del segmento, el columnista. En este caso volvimos a la sección con el doctor y el odontólogo Oscar Quiroga Mussolini, ya está con nosotros. Bienvenido Doc, ¿cómo le va? Buen día, buena semana, arrancar un lunes, ¿no? Arrancando una semana, exactamente, buen día. Bueno, contame Doc, ¿de qué vamos a hablar hoy especialmente? ¿Qué nos has traído preparado para que la gente empiece a interiorizarse? Bien, producto de la nota pasada, por suerte recibimos muchas preguntas, muchas inquietudes y muchas sugerencias de hablar hoy sobre todo el tema que es mi especialidad, la parte de implantes dentales. Bien, bueno, genial. Empezar entonces a contarnos de qué se trata realmente, debido a qué se realiza, qué tipo de consulta tiene que hacer la gente para poder llegar a ese diagnóstico. Los implantes dentales son reemplazos de piezas dentales que se pierden, pueden ser dientes, molares, premolares, son las cosas que hacemos acá en la clínica de Crystal Center, que ahí estamos viendo las imágenes. Cuando la gente pierde algún diente natural, llámese calcanino, colmillo, premolar, molar, muela, como quieran llamarle, un diente que se pierda hay que reemplazarlo, todo diente natural que se pierda hay que reemplazarlo por un diente, en este caso un diente artificial. Dentro de los dientes artificiales hay dos grupos, lo que serían las prótesis removibles, comúnmente conocidas como dentaduras postizas, que hoy en día ya se las conoce como prótesis transitorias, porque desde que existen los implantes dentales, debido a los resultados que son mucho mejor, lo ideal es hacer el reemplazo mediante implantes dentales que son reemplazos fijos, como los dientes naturales son fijos. Bien. En ese caso, ¿duele, Doc, todo esto? Porque como dijiste, está la típica prótesis que se puede sacar y tenemos la otra que ya es implantada. También se ven muchos tratamientos en las redes sociales, ¿no? Nos bombardean mucho las redes sociales con estos tratamientos, por ejemplo, lo que es TikTok y demás, de cómo los odontólogos, en este caso como vos, incluso cirujanos, realicen este tipo de tratamientos para algo estético más que para algo necesario. Mi pregunta fue como que mucha, ¿no? ¿Duele o no duele? ¿Cómo llegamos a esto? La pregunta es, engloba muchas cosas y la respuesta tiene que ser de acorde. Bien. Ocurre que los dientes tienen dos grandes funciones. Por un lado, la función estética, por supuesto, para poder reírnos y salir bonitos en la foto. Pero, por otro lado, también la parte de masticación para poder alimentarnos y llevar una vida saludable. Por eso la dentición, todos los dientes están relacionados con la salud y con la estética. En este caso, generalmente la boca se puede dividir que el sector de adelante, el sector anterior, es el sector más estético. Y el sector posterior, donde están los molares, donde están las muelas, es el sector más funcional a nivel de masticación. Ahora, hay un sector intermedio, que es el sector de premolares, que no está ni muy adelante ni muy atrás. Entonces, al hablar mucho no se nota estéticamente, pero al sonreír sí. Entonces, ahí cada caso tiene su planificación específica. Ahora, la respuesta del dolor, perdón que no... Sí. Me fui un poquito. No me evadas eso. La gente quiere saber si duele o no duele. No, no. Hay diferentes tipos de técnicas. Yo siempre lo digo, hoy en día, yo en lo personal trabajo con técnicas de microcirugía. Lo hablábamos la vez pasada, son técnicas sin ningún tipo de dolor. Se hace una gran planificación. Le quedan los dientes a la gente. Me gusta un montón. Eso está buenísimo. Perdón que te interrumpa, Doc, pero en este caso, ¿qué le hiciste a ella? Bueno, esta chica es una chica que me permitió publicar sus fotos. Es una paciente. Y aparte es súper jovencita, adolescente. Es una chica joven, muy bonita. Y ella vive en Suiza hace muchos años. Bien. Ella viajó y tenía que viajar acá a San Juan y me decía, bueno, por una cuestión de costos, decidió hacerse la parte de su tratamiento general, integral, acá en San Juan. Y tenía solamente 15 días para hacer todo. Entonces empezamos con la planificación a distancia, vía internet, vía WhatsApp. Ella me comentó, me mandó fotos, me mandó radiografías que tenía y se ve claramente como le falta un premolar. Ese justo está atrás del canino, del colmillo. Esa imagen se ve el antes y el después. Planificamos una colocación de un implante dental donde se ve como un tornillo. Exacto, sí, un tornillo. Qué impresión, ¿no? Para la gente que lo ve o se pregunta cómo se realiza por primera vez. Bueno, ahí se hace una planificación con un escáner intraoral. Puede ser el intraoral o extraoral. Y se hace una digitalización de la boca de esta chica en este caso para hacer toda la planificación con medidas de ultra precisión, mucho más pequeñas de un milímetro, a veces más pequeños de diez milímetros, para hacer una simulación de la cirugía. Inclusive, la paciente estaba en Suiza, todavía no llegaba y yo ya estaba haciéndole la cirugía digital en la computadora para tener toda la planificación lista. Y ahí se ve cuando ya está colocado el implante, se hace nuevamente un escaneo intraoral donde se ve en tres dimensiones la ubicación del implante. De esa manera ya estábamos en contacto con la parte de laboratorio para ir armando la parte de la corona. Y se ve una superposición de imágenes en donde está la planificación previa a color y en el día de la cirugía de la colocación del implante, una radiografía digital también se superpone por dos imágenes para determinar la precisión de dicha cirugía. Y en base a eso se planifica la colocación de la corona para que no tenga que estar con hueco. Ahí tenemos la foto del antes y del después. Aparte se la ve súper cómoda e incluso, bueno, para mí a simple vista, yo sin tener conocimiento ignorante del tema, tiene los dentes perfectos. Incluso tal vez si ella no sonríe con una apertura más ancha de la boca, ni cuéntame, doy, que le falta un molar, un premolar. Entonces no vería una diferencia. Pero parece que obviamente está más que feliz con el resultado porque debe ser más allá algo incómodo. Pero no solo estético ante la foto, sino para comer. Debe ser molesto la sensación de que se te mete comida en el interior y o por ahí se puede producir una infección y demás. ¿Ha encontrado esos tipos de casos? Exactamente. De hecho, en esta chica, en la primera foto que se ve que falta ese premolar, justamente el premolar que está atrás tiene un proceso de caries. Entonces dentro de la planificación, siempre digo que en Crystal Center tenemos todo en un solo lugar, hicimos la planificación de la rehabilitación del premolar por medio de una restauración de caries con un material estético y a la vez ya estábamos planificando la colocación del implante. El tratamiento tiene que ser integral. Es una chica que es cierto, ella es muy bonita, tiene una sonrisa muy bonita, pero lamentablemente le arruina ese espacio, ese hueco. Entonces era una pena ver ese detalle donde ella no podía reírse del todo, ahí tuvo que reírse exigida para la foto, pero ahora sí, se puede reír nuevamente de oreja a oreja, que eso es lo que buscamos obtener el resultado. Completamente la incomodidad, ¿no? De la primera foto al certínse insegura, inseguridad se siente a comparación de una segunda cuando ya se la ve completamente feliz del trabajo que hiciste en ella. Eso seguramente debe ser súper reconfortante saber que tus pacientes se van felices completamente y que muestran este trabajo, ¿no? A través de la foto. Además de la edad, eso quiero preguntarte, Doc, o sea que se puede hacer este tipo de implante, este tipo de mini cirugías en cualquier edad, porque incluso ella siendo tan joven perdió uno de sus molares. ¿Lo puede perder un adolescente, un chico, un adulto? ¿Se puede realizar en distintas variedades de edades? Los dientes se pierden por diferentes motivos a diferentes edades. A la hora de hacer rehabilitación hay que tener en cuenta que lo ideal es hacer todo un análisis previo, pero no se puede realizar, salvo casos muy excepcionales en menores de 18 años. Pasados los 18 años no hay problema, yo he tenido incluso un caso de una señora de 92 años que ha podido colocarle implantes y también se fue sonriendo de oreja a oreja, que eso es básicamente lo que buscamos, devolverle a la gente la tranquilidad, la seguridad, levantar su autoestima y poder ponerse frente a las personas con toda la alegría, demostrar por medio de una sonrisa y los dientes como corresponde. Bien, y en el caso de los menores de 18, ¿cómo hace usted? ¿Qué le aconseja entonces si va a Crystal Center, se hace una consulta y va con este inconveniente? Hay que ver qué tipo de caso es, porque puede ser por un traumatismo, puede ser por un proceso de pérdida de caries, por una infección, a eso habría que analizar el hueso, porque el implante se coloca directamente en el hueso. En el hueso, sí, lo podíamos ver, va atornillado al hueso. Exactamente, eso se coloca anestesia, bajo anestesia local, las técnicas modernas se hacen con anestesia local, ni siquiera realizamos puntos de sutura directamente y es sin dolor, ni antes, ni durante, ni después. Qué bien. En el caso de los niños, muchas veces se evalúa el caso porque se pueden utilizar los dientes vecinos para colocar algún otro tipo de prótesis que se puede utilizar o, en todo caso, en estos casos se puede usar prótesis removibles temporalmente. Sí. Pero es un tema que hay que analizar la edad de esa persona, de ese niño menor de 18, a lo mejor está muy próximo a terminar ya el crecimiento y se le puede realizar, cada caso es un caso muy particular. Bueno, bueno, esto está bueno porque le devolvemos la esperanza por ahí a quien ha perdido un diente y más que nada por ahí también por esto que mencionas por traumatismos, por el golpe, eso incluso lo vemos mucho en los deportistas, o incluso en niños por ahí que practican deportes y demás jóvenes que hacen deporte, debido a un impacto o un traumatismo directo, perdemos parte de nuestros dientes, la donodoncia. Y a veces decimos, no, ¿cómo lo llevamos a cabo? ¿Cómo lo resolvimos? Bueno, en este caso el doctor se encarga de poder repararlo, incluso si es necesario, el implante, como vemos en pantalla, que la verdad que la tecnología de hoy es espectacular. Yo siempre me di impresión ver, decir, bueno, ¿cómo puede ser que eso quede fijado al hueso, a parte de la encía? Y qué cuidados hay que tener porque por ahí uno dice, se me va a salir, se me va a caer, lo voy a perder, ¿puedo comer, no puedo comer? Exacto, si los cuidados que hay que tener son, para simplificarlas, serían los mismos cuidados que tienen que tener los dientes naturales. Yo siempre digo que los dientes tienen dos grandes enemigos. Enemigo número uno que son las infecciones, las bacterias, los microorganismos que son los que producen caries, gingivitis, sangrado, pus. Cuando uno combate ese enemigo número uno ya tenemos la mitad del partido ganado. Bueno, el enemigo número dos son los excesos de fuerza. Un exceso de fuerza también lo podemos dividir en dos grupos. Un exceso de fuerza agudo, que sería un impacto, lo que hablabas de un traumatismo, es una fuerza que pasa el límite de tolerancia del diente. Si el diente tiene este grado de resistencia, es una fuerza que pasa el límite y lo fractura. Bien. Y después tenemos el segundo grupo de lo que se llaman excesos de fuerza, el segundo enemigo, que no es una fuerza grande que pasa por arriba del límite de resistencia, sino son muchas fuerzas muy intensas que están muy cerca del límite y ahí estamos muy relacionados con el estrés, tensiones, bruxismo, que son tan tantas y durante tanto tiempo y con tanta intensidad que llega un punto que el diente empieza a perder resistencia y cuando se invierte la proporción, ahí se produce la fractura. Si tenemos cuidado con esos dos grandes enemigos, infecciones y excesos de fuerza, los dientes tienen que durar todo lo que corresponda y a la hora de cuidar, hay que cuidarse de esos dos grandes enemigos, evitar infecciones y evitar los excesos de fuerza. O sea que el estrés juega un papel muy importante en la pérdida de los dientes. El estrés es clave. Hoy en día es una patología que existe a nivel mundial. Países más desarrollados, menos desarrollados y la tendencia es que siga creciendo. Entonces hay que a veces, como se suele decir, bajar un cambio. No es fácil, hay que encontrar la manera. No tengo la manera. Yo no tengo ese secreto, pero bueno, hay que encontrarle la manera de bajar un poquito un cambio y de todas formas a nivel odontológico tenemos medios como para, en el caso que empiece ese inconveniente de tenerlo y que no siga avanzando por medio de placas de neuromio relajantes o tratamientos incluso. Y eso se ve mucho, ¿no? Hay mucha gente por ahí también, lo que son famosos y gente con mucho acceso a través también de los influencers y redes sociales que te muestran la placa que van usando y acá está la respuesta. Por ahí si ustedes lo ven y lo han visto en televisión o lo ven en las redes o algún famoso valio que usa estas denominadas plaquitas transparentes y demás, esta es la respuesta, ¿no? Que producen desgaste de dientes, el bruxismo. El bruxismo es una patología que desgasta dientes, muelas, se ve muy comúnmente en personas, mientras más famosas, a veces es mayor por el grado de exposición, la presión que se siente, el ámbito laboral, cada trabajo tiene su grado de exigencia y el bruxismo genera de tanta presión que nuestros músculos que se encuentran, los músculos de la masticación, en este caso se llaman maceteros, ejercen tal presión durante, sobre todo, inclusive en la noche, mientras dormimos, que producen un desgaste y la vez pasada hablábamos de lo que es la armonización orofacial, aplicación de ácido hialurónico, toxina botulínica, existen tratamientos contra el bruxismo por medio de aplicación de toxina botulínica también, son tratamientos, por eso digo que hay que tratar todo de manera integral, no sirve devolver todos los dientes y las piezas a la boca si no se trata el problema de origen, en este caso el bruxismo. Claro, bien, la verdad que sí, yo lo tenía también en cuenta, pues bueno, podemos decir que la toxina botulínica ayuda muchísimo a la relajación y evita la contracción continua e inconsciente del músculo, entonces es una buena respuesta para aquellos que lo sufren mucho y está muy relacionado también con el estrés, porque el hecho de que te quedes completamente con la mordida, completamente cerrada, dormido, implica mucha descarga en los mismos músculos de la cara. Bueno, doc, la verdad que ha sido bastante lindo, muy impresionante, ¿no?, al ver las fotos y demás, pero súper gratificante saber que en este caso Crystal Center y usted cuenta con la tecnología para poder hacerlo, llevarlo a cabo y que incluso tenga una paciente que venga a realizarse este tipo de tratamiento de afuera acá a San Juan, a la Argentina, que le queda más económico, incluso más cómodo y en cuestión de días usted le resolvió su problema de hace mucho tiempo. Exacto, hay que, como siempre digo, hacer una buena planificación y por una cuestión de costos, sí, es cierto que tenemos muchas personas que vienen desde afuera, cada caso es un caso muy particular y lo importante es llegar a obtener ese resultado, devolver a las personas la función de los dientes, que es volver a que puedan alimentarse bien como corresponde y volver a sonreír y hablar como corresponde también. Bueno, muy linda, la verdad que excelente hoy el tema, es algo que nos pasa a todos, que no tiene intención o disminución de continua de edad porque podemos ver las fotos de alguien súper joven y como nos puede pasar a alguien mucho más chico o más grande no tiene distinción de edad o incluso a gente ya mayor, adulta, que tiene la intención de querer recuperar su sonrisa, pero bueno, estamos todos al alcance de poder hacerlo, incluso prevenirlo, como dijo el doctor, hay distintos factores y demás que pueden llegar a que puedas perder alguna parte de tu dentadura y no solo solucionar a un nivel histérico, sino también por favor a salud vocal. En este caso, si tenés alguna consulta o querés conocer cualquiera de estas respuestas más cercanas, te podés comunicar con el doctor o acercarte directamente ahí a Crystal Center. Doc, entonces nos vemos la próxima, ¿te parece? Nos vemos la próxima, no hay ningún problema, encantado. Bueno, genial, seguro la próxima te pido algo como me gustó lo que dijiste sobre caries, otro de los grandes inconvenientes de la salud vocal y que queremos saber qué respuestas hay, si se puede solucionar, llevarlas a tiempo, algo que seguro debes tener mucha en consulta, que es muy común, ¿no? Totalmente, generalmente, bueno, inclusive todo tipo de preguntas que nos hacen, a veces las respondemos en las redes sociales, nos pueden encontrar como Crystal Center o Crystal Center San Juan, directamente en el buscador, ahí van a acceder a las redes sociales o a la página web y encantado de recibir todo tipo de preguntas, para eso estamos. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Bueno, esta ha sido nuestra semana de segmento con el doctor Quiroga acá presente. Lo esperamos para la próxima y vos si tenés dudas y consultas, ya sabes, podés mandar también tu mensajito de WhatsApp acá a nosotros de Primera, 1244-130373 y el doctor también te va a estar respondiendo en sus redes sociales o a través de nosotros. Ahora sí, nos vamos a una pausa y ya venimos después con más de Primera. ¡Gracias!